Buenos días, flamenquitos, flamenquitas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acerca un poquito más la cámara, María, que nos van a ver muy lejos, muy lejos. ¿Qué pasa? Estamos en el centro y son las ocho y media de la mañana. Tempranito. Nos hemos levantado temprano. Y venimos a hacer unas cositas que tenemos que hacer y si grabamos un poquito de algo, pues lo enseñamos, ¿no, María? Lo enseñamos. ¿Vale? Vamos a pasear un poquito. A ver lo que nos encontramos. A ver qué es lo que nos encontramos. Flamenquitos, flamenquitas, en la avenida de la Constitución no hay nadie. Gente haciendo deporte. Súper temprano. Claro, son las 9 o menos 20 por ahí. El metro que viene por ahí, nos vamos a cruzar con el metro. El tranvía. El tranvía. Siempre me equivoco. Siempre me equivoco. El tranvía. Siempre vivo al tranvía lo digo al metro. Esto es demasiado. Les voy a enseñar los flamenquitos, las girardas. De lejos otra vez. Esto ya lo han visto ellos. A ver. Flamenquitos, flamenquitas. Vamos a entrar en la catedral un ratito. Es temprano y estamos despejaditas. Flamenquitos, flamenquitos, flamenquitos. Gracias. 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 El niño Jesús. Están dando schalatín a Dios. Sí, sí. El mío es súper bonito La estrella El mío es súper bonito La estrella Sí, está cerrada con la reja Un tercio está abierta Los otros dos tercios están cerrados Y que tiene varias alturas El arquitecto que la hizo Cuánto cobraban Cuánto tardaron la fe Pues eso le está explicando Al grupo de personas que hay ahí Que vienen con su guía turística Está abierto un tercio Un tercio, qué grandísima Sí, está abierto que tiene reja Por todos lados No, no 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 No Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Los mantones flamenquitas, flamenquitas Son caros, ¿eh? Super caros Un montón de manila tengo yo Uno igual que este negro Pero están beige Están hechos a mano y valen muy caro De seda ¿Cómo se llama esa plaza? San Francisco San Francisco La plaza San Francisco Flamenquito Queda la sombrita todavía Cuando hay gaso Se lleva un gorrito como la señora es más bonito No hay nadie aquí por la tarde Con la calor que hace aquí Madre mía Mira el banco española Gracias Mira el banco española Adiós ¿Qué? Se ha encontrado un patinete Es que por aquí en Sevilla hay patinete Que puede pasear por la calle con los patinetes Y la verdad que está muy bien Los patinetes y todo eso Ahora, como pego un pozo Te pego un pozo Te pego un pozo Pintado Gracias.